En Tamamos ya con nuestro Alderique de Güey, en este caso vamos a hablar de escuelas infantiles, de 0 a 3 años, un tema perprestoso y para ello, como lleves un en nuestro programa, acompáñenos en el nuestro estudio aquí en Suárez, en la Casa de Radios, en el Concello de Jiménez, dos mujeres que son de la Asociación de Escuelas Infantiles Públicas de Asturias, de 0 a 3 años. Pasamos ya a saludales, a la mía mandrecha, a la presidenta de esta asociación, que es Enar García, Enar, gracias por atendernos, y a la mía manzorga, María Jesús Llope, vicepresidenta, gracias. Vamos a hablar, como digo, con vosotres de esa asociación a lo primero y de la situación actual de 0 a 3 años en Asturias, pero quería entrugabos para entamar, ¿cómo entamáis esta asociación de escuelas infantiles públicas de Asturias de 0 a 3 años? Bueno, pues esto surgió un poco porque estábamos ya acostumbrados a manifestarnos, pues, muchísimas veces en defensa de las escuelas, éramos un colectivo que veíamos un poco abandonado, sinceramente, por parte de, bueno, pues, de la administración, de los ayuntamientos, de sindicatos, y, pues, un poco de estar ahí concentrándonos, conocímonos y empezamos a decir, aquí hay que hacer algo, y fue un poco así como surgió, más o menos en 2013, creo que fue. Sí, y de ahí entamáis el tema, porque, María Jesús, el tema este de la educación de 0 a 3 años, ¿nunye obligatoria oye obligatoria? ¿Cómo oye la historia? No, nunye obligatoria, bueno, ni 0 a 3, ni 3 a, tampoco oye 3 a 6. De 3 a 6. De principio, la escolarización obligatoria entama a 2 a 6 años. Sí. Lo que pasa que, bueno, surden estas escuelas a partir de, bueno, de 0 a 3 años, no, a partir más o menos de 4 meses es cuando suelen entrar los bebés a las escuelas, porque, bueno, nosotros defendemos que todos los niños y niñas tienen derecho a una educación. Lo que pasa que las nuestras escuelas no son gratuitas, que hay una de las cosas que defendemos aquí desde AIPA, en Asturias, porque las familias que vienen a las nuestras escuelas, depende de lo que ganen en su trabajo, van a tener como unas bonificaciones, bueno, una especie de descuentos y tal, a la hora del precio de la escuela. Pero si estamos hablando de unas escuelas públicas, pues lo que defendemos desde AIPA y es que sean gratuitas. Claro, que yo creo que debería ser ser gratuito, ¿no? Porque, ¿cuál día, ahora mismo, Enar, por ejemplo, la situación actual dentro del sistema educativo público? Porque estamos hablando de esa asociación de escuelas infantiles públicas. Dentro del sistema educativo público, ¿cuál día la situación de este tema de 0 a 3 años? Bueno, pues la situación ya que las escuelas dependen por un lado de la Consejería de Educación y por otro de los ayuntamientos. Entonces, bueno, pues según en el ayuntamiento en que esté la escuela, pues hay unas características diferentes en cuanto a cuestiones laborales, por ejemplo, las educadoras de un ayuntamiento, pues tienen unos salarios diferentes a los de otro ayuntamiento, tienen unos derechos laborales distintos en cuanto a días de descanso, de permisos, todas esas cuestiones. Las familias, pues pagan unos precios u otros según el ayuntamiento también en el que estén. Luego también está el tema de que hay unas plazas en determinados ayuntamientos también, insisto, que están reservadas para niños que son de familias más desfavorecidas y vienen a través de los servicios sociales y en otros sitios esos plazos no están reservadas. Entonces, son al final muchas las diferencias. Hay sitios donde, bueno, porque esto todo viene desde 2002, que fue cuando empezaron las escuelas aquí en Asturias, pues había un convenio donde estábamos metidos los educadores. ¿Qué pasa? Que esto fue pasando el tiempo y, lógicamente, pues fueron denunciando y hay ciertos ayuntamientos donde están metidas dentro del convenio del ayuntamiento y en otros sitios, pues seguimos con ese convenio del 2002. Claro, que son cosas que todavía tienen que ir arreglándose, porque, María Jesús, ese tema de las escuelas infantiles de cero a tres años, ¿son los consejos los que se encarguen del tema o hay la propia consellería? A ver, yo he como una especie de, como yo fuese un alquiler, ¿no?, a los ayuntamientos. El dinero nuestro, o sea, lo que yo he de personal, sale de la consellería, pero la asistión pasa por los ayuntamientos. Entonces, eso genera muchísimas desigualdades, depende del ayuntamiento que lo asistione. Y entonces, siempre lo que nosotros defendemos desde la asociación es que tenemos que ser dependientes de afecho de la consellería, integrarnos en ella, porque, no sé, de lo que está contando Enar, ¿no?, surden muchísimas diferencias con los trabajadores que trabajan allí, no solo con el presupuesto educativo, sino con xente, porque también hay personal que no lle docente en estas escuelas. Hay xente que trabaja en limpieza, hay xente que trabaja en cocina, y luego también hay escuelas, depende del ayuntamiento, que tienen una dirección que lle funcionaria, que depende de la consellería directamente, pero luego también en esas escuelas, la mayoría de ellos, que no son ayuntamientos, que son de habitantes más pequeños, que son una educadora que pertenece a lo que lle da plantilla de la escuela, fa esas funciones de dirección. Entonces, bueno, pues siempre generan muchísimas desigualdades, ¿no?, en todo tipo. Y no sé lo que comento, ya también las familias, hay muchas diferencias también, lo que lle a la hora de entrar en las escuelas. Entonces, no sé, queda mucho por hacer y de ahí que seamos un grupo y una asociación para poder hacer un poco, ¿no?, andecha entre todos. Entre todos, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de Asturias, que hay muchas diferencias, pero, claro, incluso la población de Asturias tiene muchas diferencias, ¿no? Supongo que estamos hablando que Asturias, el 66% aproximadamente de la población, vive en Sixón, Uvieu o Avilés, con lo cual supongo que ahí habrá muchas más escuelas, serán, ¿qué decirte?, de otra manera, ¿no?, que no lle lo mismo Equín Viménes o que pueda ser en Riosa o Morcín, ¿no? Claro, efectivamente, una de las cosas que defendemos en las asociaciones es que, a ver, estamos hablando de escuelas, eso quiere decir que es educación pública, aunque se pague, pero es educación pública, y entendemos que todos los niños y las niñas tienen que tener derecho a una educación desde que nacen, porque así viene reconocido en la Declaración de los Derechos del Niño, en el artículo 7, pues que la educación será gratuita y obligatoria, al menos en las etapas elementales. Entonces, una de las cosas que defendemos es esa gratuidad y que se abran escuelas en todas partes, porque, por ejemplo, no sé, Salme Infiesto, que no tiene escuela, y hay una población que, bueno... Y curiosidad, no hay un pueblo pequeño. Y lo que dices tú, por ejemplo, claro, donde más se concentren, hay Oviedo, sobre todo Oviedo, eso, y Sixón, hay donde... Claro, donde están todas las escuelas, o Avilés, supongo, también. Donde están todas las escuelas, pero, bueno, nosotros entendemos que la educación pública tiene que dar cabida, pues, a todo el mundo. Claro, porque María Jesús, por ejemplo, eso, Asturias tiene una de las características de ser una población que va vieillando poco a poco y tal, sí que se tienen comentado eso, escuelas rurales, que cada vez menos hay menos nenos y nenes en esos ámbitos rurales, en esos concilios pequeños. Es que yo creo que sería, pues, llevo un sofito per grande, para, no sé, para ayuntamientos, para concilios pequeños, porque, claro, las escuelas de 0 a 3 nacen un poco para dar un como la oportunidad de las familias que puedan buscar un trabajo o que estén trabajando, y entonces son, bueno, bebés, son una reciella pequeñina, y entonces llevo, no sé, llevo una escuelina para ellos. Y, claro, y si vives, por ejemplo, un taramundi, o en sitios un poco que te han añoñao, o si igual, pues, no sé, que las familias trabajen o que no tienen oportunidad, yo creo que, no sé, que hay que dar un poco de puxo, porque la gente no solo vive en sesión o vive, sino que vive en sitios más pequeños. Claro, que no se concentre, que eso, lo que dices tú, María Jesús, y es pero importante, porque si no tendemos a la concentración de los lugares, a ardar todos en las ciudades, y, claro... Claro, y que no pasa porque cuesta dinero, que dice que lleve una educación pública, y todo lo que invertamos en educación, pues lleve un futuro, para la fiella y para el turismo y para todo. Y aparte eso de las perres, eso lleve una trampa siempre, porque lo de invertir perres, no, lleve caro, pero vamos a ver, la propia cadarma de una sociedad, que es mejor que invertir en educación y en sanidad, que no invertir en otras cosas que se invierten, que no son perres perdidas, lleve educación de la población. Incluso hay edificios que se podían aprovechar, incluso en un consello cercano a lo que hay de Cantabria, había un número de críos que... Bueno, hay unas familias que demandaban el servicio de una escuela de 0 a 3, pues tienen que pasar a Cantabria para poder ir a una escuelina de 0 a 3 años. Entonces, bueno, tener un edificio que pueda utilizarse. Entonces, bueno, ahí entra un poco lo que es el asesor de ayuntamiento, lo que... por ejemplo que tiene la consellería. Entonces, bueno, se dan situaciones un poco, no sé, que bueno, que para eso estamos ahí a Epa, para intentar que nunca se... Claro, porque en arte, claro, y es perimportante, estamos hablando de una sociedad que camudó, y que justamente lo que comentaba María Jesús, la incorporación de la mujer al mercado laboral, y es perimportante, este set up es de 0 a 3, que la mujer tiene que seguir trabajando, trabaja también lo que lleva a su pareja, y es perimportante eso, el que tenga ese... Decía un economista per célebre eso, que en otros ambientes, en países nórdicos, que son los ejemplos siempre, dicen que este tema está per desarrollado, porque, bueno, salió incluso programas de televisión donde se veía, que estamos un poquitín per detrás en ese aspecto, y que es perimportante para lo que es la propia sociedad, ¿no? Sí, a ver, nosotros estamos de acuerdo en eso que dices tú, es lógicamente muy importante la incorporación de la mujer al trabajo, y todas esas cuestiones, pero sí que desde Epa defendemos que las escuelas son escuelas, y tienen que ser por y para los niños y los niños, no tienen que estar supeditadas al trabajo de los padres, y sí que entendemos que hay que conciliar, pero el objetivo de las escuelas no es el de la conciliación, el objetivo de las escuelas, lleve otro diferente, que lleve el dar cabida a esos niños y esos niños, que puedan expresarse, que tengan unas experiencias, pues, que estén llevadas por profesionales de la educación, como son las educadoras infantiles, hablo en femenino, porque somos mayoría, Sí, sí, hay confesiones que están, en este caso, feminizadas, ¿no? Eso, efectivamente, y bueno, lo que dices también tú de los países nórdicos, también de verdad que eso sí que se hace desde que las políticas laborales realmente sí que ayudan a esa conciliación, que es lo que entendemos que debería de suceder aquí, que estamos muy lejos de alcanzarlo, pero sí que es verdad, claro, las bajas de maternidad, pues, no tienen nada que ver con lo que hay en España, luego lo que es el que los padres o las madres puedan, pues, cuando sus hijos están enfermos, pues, ausentarse del trabajo sin darme esa explicación que mi hijo está enfermo y tengo que, no sé, que nosotros sí que es verdad que lo que defendemos desde la asociación y lo que es esa defensa de la escuela pública, de la escuela como que los niños y las niñas son una parte de la sociedad y son ciudadanos de derecho desde que nacen y la comunidad, pues, sí que, como dices tú, invertir en la educación que luego se revierte al fin y al cabo en la comunidad y yo creo que el trabajo que se hace desde las escuelas aquí en Asturias es súper importante y el dar a conocer esa cultura de lo que es la infancia entendemos que es una labor, pues, muy importante y que debe de conservarse y para eso hay que, pues, hay que luchar por las escuelas. Sí, no, y aparte lo importante es el papel que tienen que jugar. Llevamos ya un cachín al delicando, vamos a hacer una pequeña posa, pero vamos a tratar después un tema interesante, parednos que ya también, ese papel que suega, esa escuela de 0 a 3, porque antes teníamos esa imagen de, pues, los nenos que daban, sobre todo en ambientes rurales, que daban en casa hasta que no tenían más remedio que llevar a la escuela. Lo importante que hay es interacción y que los nenos, aparte ahora que son familias más pequeñas, hasta un neno a lo mejor en toda la zona rodeada no tienen otros nenos, entonces están como más refalciados, como decía la mi abuela, ¿no? Vamos a hacer esa posa y vamos a tratar este tema, pero interesante, no vos lo perdáis. Ahora mismo estamos aquí otra vegada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos en el nuestro programa, como sabéis, estamos tratando este tema tan guapo que ya el tema de las escuelas infantiles, la educación de 0 a 3 años y acompáñennos Enar y María Jesús, que son presidenta y vicepresidenta de esta Asociación de Escuelas Infantiles Públicas de Asturias, de 0 a 3 años, un tema per interesante y quedábamos en antes de la posa en Arfa, hablábamos de la importancia propiamente de lo que llega la educación en este periodo de la vida, un periodo de la vida que dicen que los nenos son como esponches, que sorben todo lo que venga a la zona rodeada y que en épocas antiguas, muchos nenos, sobre todo en ámbitos rurales, quedaban en una casa con los paisanos o los paisanes mayores, con los pasos, incluso los vuelos, y no se incorporaban a este sistema educativo muy para adelante, ¿no? Supongo que camudaría mucho la situación a lo que llega la vida de Anguayo, ¿no? Hombre, yo lo que dices tú, efectivamente, todo fue cambiando y hasta hace prácticamente nada, tampoco los nenos y los nenos de tres años o de cuatro años iban a la escuela y hoy en día está normalizado completamente e incluso, como decía antes la mi compañera María Jesús, ahí siente que, piensa que hay obligatorio el segundo ciclo de educación infantil y no, no hay obligatorio, ni el 06 no hay obligatorio para nadie y efectivamente, yo lo que dices que la escuela se trata de dar, se trata efectivamente no de obligar, sino de que se tenga la oportunidad de ir a compartir una serie de experiencias pues con otros neños y otras neñes y unas experiencias que igual en tu casa pues lógicamente no vas a tener o no vas a proporcionar que hay muchos estudios científicos que dicen que a estas edades y es lo más importante y cuando se establecen las conexiones neurológicas, cuando se inicia todo el desarrollo psicofísico, bueno, quiero decir que es muy importante y que no es que lo llamamos nosotros y que está valado lógicamente y es muy importante, bueno, nosotros claro que vamos a defender, pero nos parece muy importante y eso que tenemos también reivindicar que esto no es un tema solo de las educadoras o quienes trabajamos en las escuelas, sino que entendemos que es un tema de la sociedad en general y de la sociedad asturiana que como bien dijiste antes y es una población que... Cada vez más viella. Eso, que cada vez ya es más viella y hay que tirar por la refiella, como dice Chiqui. Claro. María Jesús, ¿por qué eso? Porque las familias también, lo que son los cadarmes de las familias, camudaron a bondo y en forma, ¿no? Es decir, porque ahora tenemos a la nena o al neno que llegue el único neno o nena a lo mejor de toda la contorna, refiero no física, sino familiar, ¿no? Es decir, que no tenga a lo mejor otro neno, claro, cuando llegue a la escuela no llegue ni ella ni él el centro de atención, ¿no? Y claro, eso es perimportante que cuanto en antes tenga eso y que a lo mejor si llegue un neno que sepa que hay nenes, ¿qué decirte? Porque no... Que llegue perimportante. Sobre todo, yo digo, desde el punto de vista educativo, ¿no? El que a lo mejor está un poco entre mayores muy consentido porque llegue el único y regalen muchas cosas, ¿no? Que creo que llegue perimportante que cuanto en antes vayan a la escuela, ¿no? Sí, yo creo que la escuela juega un papel perimportante en la socialización del que llegue a la reciella porque, bueno, la familia asturiana yo creo que, bueno, igual, sobre todo en España está camudando desde hace mucho tiempo por términos laborales, por la inmigración y sobre todo Asturias, lo que decís tú, ¿no? Que la población está viellando, hay muy pocos niños, entonces creo que llegue una oportunidad, dais calidad en la educación y tener la oportunidad de, no sé, si tienes un niño, una niña, pues poder ir a una escuelina de 0-3, compartir esos momentos con otros niños y niñas que son de la misma edad y también, pues, dar la oportunidad de tener otras figuras de apego, como son los educadores que trabajan con ellos. Y en las escuelas, bueno, detrás de la escuela, nada más hay que entrar por la escuela y hay todo educativo, todo lo que hay que ir al tiempo, los espacios, porque centrarse mucho en lo que hay que ir a la vida cotidiana y luego, pues, hay otras oportunidades de aprender, no sé, a las galla cosas. Desde, no sé, los espacios de lo que hay el patio, el jardín, espacios que, no sé, de plástica, música, no sé, que en el ámbito educativo no solamente en 0-3, sino lo que hay todo el ciclo educativo, pues, bueno, hay un montón de proyectos ahora a nivel mundial, un montón de cosas que, bueno, que la gente que trabajamos allí siempre estábamos, bueno, pues, mira, esta cosilla y la etat, porque hay pero guapo, si te gusta lo que hay, la enseñanza, la educación y los guajes, pues, están allí encantados, ¿sabes? Porque, no sé, cada día para ellos llevan una novedad y aprenden un montón de cosines. aparte, qué guapo, ¿no?, que se interaccionen entre ellos, además, como decimos, son como esponses que van sorbiendo todo lo que lleven alrededor y sobre todo eso, claro, si una guaje está entre mayores, hay 10 veces de los mayores, ¿no? Hay familias, intercambian muchas entre ellos, porque, bueno, igual, yo qué sé, pues, estás con, no sé, con el huelo, no sé, el cuñado, entonces, ahí también tienen la oportunidad de, bueno, intercambiar información con otras familias, no sé, o por ejemplo, ahora cuando tienes dos años, ¿no?, oye, pues mira, que la mía tiene una perreta, el otro, no sé, que tanto mando a falar, pues el otro, no sé, que ya entamo a caminar, sabes, que, bueno, las familias también, pues bueno, fanciéndose, bueno, pues intercambiando información, entrúgate también, oye, mira que vi, yo qué sé, oye, que el mío no come fruta, mira, pues aquí vamos a hacer el tentempié, mira, es que se da manzanuca, ahí, vamos a hacer un zumo de manzana, cuando llegue el magüesto, no sé, que llegue una cosa, Sí, para que vaya entrando, Sí, sí, el tema de alimentación, que ya es tan importante, ¿no?, que cuando empiezan ahí, bueno, que si ya empiezan con lechuches y tal, pues bueno, procurar un poco que comen así. Como que ha mudado también la alimentación, ¿eh?, que ahora la alimentación, ahora estamos con mucha influencia en lo que llegue de Estados Unidos, y todo lo que tema allí de la obesidad infantil, y toda esa historia, contábame el otro día una persona que decía, y lo de la fruta y eso, que faime gracia, porque decíame una persona que no comía fruta en casa, a la mamá, pero que en la guardería que comí a la. Pues claro, dice allí, si no comes, quiero decir que eso es súper importante, ¿no?, para el buaje, eso que ve que hay una disciplina, y a lo mejor, a quien tiene un poco, así, tiene los un poco calados, ya los padres, y ahí en la guardería aportas un poco mejor, a lo mejor, con dos añinos, dígote que puedes pensar, a esto y no se entera, pero sí que se entera, sí. Homé, está claro que en la escuela hacen cosas que, que luego en casa no hacen, y viceversa, eso pasa muchas veces, y claro, también queríamos destacar, como dices tú, el tema de la alimentación, pero no solo eso, nosotros desde las escuelas, pues defendemos que todos los momentos son un momento privilegiadamente educativo, porque todo lo que es la vida cotidiana, la higiene, la alimentación, el descanso, todo eso, pues eso, es un privilegio, el poder acompañar a esos guajes y poder pues entenderles o intentar entenderles, el acompañarles, el que ellos compartan, luego también siempre, entre comillas, más fácil, porque ellos ven a otros críos que son más mayores, entonces, siempre les resulta más sencillo, pues yo que sé, en el tema, por ejemplo, de control de esfínteres, que tanto preocupa a las familias, pues están viendo que, igual está otro ahí sentado, y simplemente porque ven a otro, pues siéntense y a ver, aunque no hagan nada, que a ver, desde las escuelas, vamos, ni queremos ni pensamos que sea el tema más importante lo del control de esfínteres, ni que haya que ir al colegio sin pañal, como suele pasar en el segundo ciclo de educación infantil, pero sí que nos parece importante, pues no, pues sí que si el crío tiene iniciativa y apetece, pues porque ve a otros, pues nos parece muy importante eso, el que unos aprenden de otros, o yo que sé, los mayores ayudan a los pequeños, y eso es muy guapo, sobre todo, dáse mucho en escuelines pequeñines, Claro, que tantos amestados... Efectivamente. todos amestados, y eso es muy guapo. Sí, como estamos tratando este tema de la Asociación de Escuelas Infantiles Públicas de Astudios de 0 a 3, estamos con Enar y María Jesús, y eso, sí que quería tratar el tema de propuestas de la vuestra propia asociación y movilizaciones, ¿qué nos podéis contar, María Jesús? Pues bueno, entamar un poquitín a explicar que bueno, nosotros tenemos un, bueno, somos unas socias y lo que en las asambleas falamos, y es un poco, bueno, como va a ser la nuestra ingenia de trabajo. Por una parte, hay movilizaciones, y dende, esta lleva a ser este año la tercera marcha de Chupete, y es una movilización reivindicativa de la calidad y la calidad de 0 a 3, no sé, a otras vegadas tiene otro tema, por ejemplo, la paridad educativa, bueno, cosas que nosotros reivindicamos de lo que llega a la asociación. Movilizaciones que pasan por esa marcha de Chupete, que suele ser en Uvieu, este año creemos que va a ser en mayo, estamos ahora esbozando un poco como va a ser la marcha, y siempre pretendemos en esa marcha de Chupete que haya, no sé, algún acto, el año pasado hicimos un teatro que, basándose en el cuento del Yobu y los tres gochinos, pues bueno, era bastante reivindicativo de lo que llega a la situación actual del 0 a 3. Ese, por ejemplo, ese teatro que hubo y tal, luego consiguiose que hiciera un poquitín de, como una turné, no? Tuvo representado en Sisión y luego también aquí en Cerquina, aquí en Nava. Eso por un día, movilizaciones que no son de aquí a la marcha de Chupete, también, que fue el pasado chobre, tuvimos también reivindicando, no sé, diciendo que sean cosas diferentes, no? Agarramos canciones, canciones tradicionales, no sé, Patio de mi casa, o estos dos cantachuegos que era tan de moda y con una lleta también reivindicativa, no? Ahí en la, en la plaza esta de, donde el Campo Amor, ahí en Udieu. Y, no sé, bueno, siempre que podemos estamos reivindicando ahí y en esa reivindicación formamos parte de una plataforma de 0 a 3 con otros sindicatos y colectivos que están siempre sofitando la escuela pública y el 0 a 3. Por otra parte, también, siempre que podemos tenemos como una llinia de formación, no? Entonces, el año pasado, por ejemplo, conseguimos hacer un curso de Rayomidia, son unas escuelas que son bastante punteras en un pueblo de Italia y luego, pues bueno, todo lo que son materias divulgativos de lo que lle 0 a 3, que lle bastante desconocido, porque queremos siempre que sea importante, que lle lo que falta, eso lle una llavor también hacia las familias, hacia lo que lle la comunidad educativa y hacia, pues, gente de la CAE, Que conozca aquí cuál lle la situación del 0 a 3. eso yo creo que es más o menos lo que hacemos en Chile. Y, Enar, ¿cuál lle la receptividad de las administraciones públicas? En este caso, la consellería. Bueno, se me trae la risa porque, bueno, llevamos pidiendo una cita con el señor Genaro Alonso, pues, hace un año y pico y no ya recibimos, no sé si, ya que nos tiene miedo o qué, pero, o que está muy ocupado, pero no nos recibe. Bueno, sí que nos hemos reunido, bueno, pues, muchas veces con grupos políticos y llevamos, en su momento, un manifesto, pues, pidiendo las reivindicaciones que venimos siguiendo en la línea de trabajo, como dice María Jesús de las Asambleas, que, básicamente, lo que pedimos lle, lo que lle, la parella educativa, es decir, dos educadoras a jornada completa, con un grupo de niños, que esto siempre, desde la administración, pues, se nos dice que existe la pareja educativa y nosotros entendemos que no es del todo cierto, no decimos que se mienta, pero sí que, igual, se interpretan los datos de una forma, ¿qué es lo que sucede? Pues que, a ver, tanto las educadoras como los guajes tienen jornadas completas o medias jornadas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, desde la Consejería de Educación, lo que se cuenta es que, los niños y las educadoras que están a media jornada son medios niños y medias educadoras, entonces, a la hora de hacer sus cálculos, dicen, no, si tú divides el número de niños que hay, sumas los que están a media jornada como si fuera uno, dos niños hacen uno, y las educadoras también, sí hay la parella educativa. Sí, la parella, sí, sí. No, y es cierto, porque no conocemos ninguna escuela de todos los que hay en Asturias en que estén dos personas a jornada completa con el mismo grupo de niños. Claro. Que, para nosotros, lo que es la figura de referencia y de apego de los niños, es, vamos, pero importante. Sí. Y esto nos está cumpliendo, es una de las reivindicaciones que tenemos. Otra de las cuestiones es queremos que se integre el primer ciclo de educación infantil en la Consejería de Educación, como dijo antes María Jesús, que dependa exclusivamente de la Consejería de Educación. ¿Por qué? Porque es un ciclo educativo que se integre junto con el personal y, bueno, habrá fórmulas para llevarlo a cabo. Entendemos que, mientras siga dependiendo de los ayuntamientos por un lado y de la Consejería por el otro, va a considerarse como un servicio y nosotros entendemos que hay un derecho. Es muy importante esa diferencia entre servicio y derecho. Claro, es que es muy importante. Otra de las cuestiones que decimos es el tema de guajes con necesidades educativas que es lo que se hace desde la Administración. Pues cuando tú tienes un aula con un niño que tenga esta necesidad, que, bueno, necesidades educativas son muchas, muy diversas y prácticamente todo el mundo tenemos necesidades educativas especiales, pero, bueno, referido ya a ciertos casos, pues se disminuye la ratio en un guaje y nosotros entendemos que tiene que haber alguien que esté especializado y que esté apoyando ahí en lo que son las escuelas. Luego también está el tema de que todos los agostos, que fue por lo que hicimos esta última concentración que dijo María Sessus de las canciones, se anuncia el personal que van a tener las escuelas. Cuando tú tienes un equipo educativo necesitas una estabilidad y no estar constantemente sin saber si vas a estar al siguiente curso, como familia quieres saber con qué personas van a estar los tíos y van a seguir con las mismas personas y también una de las cosas que pedimos es que si el periodo de matrículas es en mayo, finaliza en mayo, en junio ya se saben las matrículas, pues que digan ya el personal que van a adjudicar. Ya, 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 si tienenlo eso. Estamos ya rematando el programa y vamos, en 30 segundos por ser el programa que somos, que falamos 100% en asturiano, sí que en Asturias hay un fecho súper importante, en este caso un negativo, que llegue como, sobre todo un ambiente, decíamos que el 66% de la población vive en grandes ciudades que desgraciadamente, pues eso, tienen un proceso de perda de lo que llegue la fala patrimonial, pero sí que quería en un minutín, si queréis, el papel del asturiano, el cómo ya anden de edades muy tempranes en tama esa, digo en ambientes como pueden ser ambientes rurales, que a lo mejor el del, lo que decíamos, el guajesal, de ese entorno de la abuela o el Pau o la Má, que está ahí falando en asturiano y llega a la escuela a lo mejor no entiende, dice, oye, pero qué pasa aquí, estos falen diferente o qué pasa con esto, y que a lo mejor ya se da el estigma de que lle pequeñín, ¿no? Claro, yo creo que la escuela y yo también para recuperar hay algas como puede ser lo que lle la llonga materna o el patrimonial porque lle que lo que defiende el currículum, lle que lo diga yo, lle que hay una cosa que viene del proceso educativo, del currículum de educación, del 0 a 3. Entonces, claro, de ciencia de identidad tú en la tu casa estás falando en asturiano, pues qué menos que transmitir eso y esa llonga avicular llévala también a la escuela. Entonces, bueno, en ese sen hay proyectos guapos como por ejemplo el que hicieron aunque no sea un pueblo pequeño pero en Navilés, que hay una ciudad grande que llevaron para el día este pasado 21 de febrero para cuando el Día Internacional de la Llingua Materna hicieron, pues bueno, un proyecto piloto que esperamos que siga para el antre que salió de la estrella de la Llingua y del Concello que, bueno, una serie de cuentacuentos que hubo y una serie de, creo que regalaban unos juegos que donde los peques podían deprender, pues bueno, yo qué sé, el gochín, el pitín, o sea, cosas que ellos están falando en casa y que, bueno, a través de un juego pues van, bueno, oye, mira, pues así como fala el miopá o la miguelina o quien se ya. También pasa que hay muchas familias que igual son, no son natives de aquí de Asturias, están viviendo aquí, pero ya que eso también aprendizas de otra lengua y de tu entorno donde estás tú viviendo. Entonces, yo creo que yo pero importante, ¿no? Bueno, proyectos así como en la Vila es como el Angulero que esta asociación garabuchada, porque, bueno, ya van ya casi 10 años haciendo lo que es el Angulero Penda Vida, así que creo que fue un job work pero importante, ¿no? Y es muy guapo, Por la liga y la cultura asturiana. Sí, sí, eso dio todo pero importante. Bueno, acabósemos el tiempo, pero estaría, no sé, seguir falando y un tema pero interesante, pero como siempre decimos a todos los convidados y convidados que pasen por este programa, esto no significa que podamos retomarlo en otra ocasión y que podáis venir aquí a Vimenes o en otra ocasión. Nada más que, más nada, que damosles gracias, como decíamos, a la María Jesús Llope, vicepresidenta y a Enar García, presidenta de esta Asociación de Escuelas Infantiles Públicas de Asturias desde hace años, un tema perinteresante y diferente, como siempre, tocamos, como se dice en la terminología de la sidra, todos los palos aquí en Alderiques de Asturias y por Riva Nasturiano. Muchas gracias por venir, gracias y seguiremos en contacto. Y lo que vos digo, seguir al otro yao soñertes a la nuestra programación y a estos Alderiques que vos subvertamos aquí en este programa que fala 100% asturiano y que tiene un ciño con lo nuestro. Lo importante también es que cada uno de vos tiene un llavor que lleve el espardero y decir, oye, que hay un programa que fala en asturiano y de todos los temas y eso y una cosa que vos dejamos en las vuestras manes. Estamos en contacto, muchas gracias por estar al otro yao. Te ayú. ¡Suscríbete al canal!